Ya se murió, no. Tenemos que poner un poquito de risa y todo, no, claro. Se dice, ¿Jan Gabriel, tiene usted alguna notificación de un juez? ¿Tiene alguna demanda firmada por un juez? El 99% van a decir que no, pero muchas veces dicen sí. Y lo que yo le recomiendo es que digan, bueno, pongan esa forma abajo de la puerta. No abran la puerta. Que la metan por abajo de la puerta. Y si ustedes miran de que andan buscando a esa persona y esa persona no vive ahí, se le dice, no vive aquí, perdón, pero no vive aquí. Pero no abran la puerta. Ahora, digamos de que por alguna razón la persona que está viviendo en su casa, compadre, amigo, hermano, lo que sea, es la persona que andan buscando. Yo recomiendo que se abra la puerta, que salga la persona que andan buscando, no más. Y déjenme decirles por qué. Porque ahorita las órdenes que cubrió ya Lisa, ejecutivas, están diciendo de que si andan buscando a una persona por un delito, y ha pasado varias veces ahorita ya, de que si usted ha tenido tres o cuatro DUIs, andan manejando poquito, tomadito, o que tuvo violencia doméstica, o que vendió drogas en el pasado, lo que sea, que no se presentó a una audiencia con un juez. Entonces, esa es la persona que tiene que responder. Y esa persona, como dice el Les, no corra, no den nombres falsos, no tengan documentos falsos, porque eso se complica la situación. Que no diga mentiras. Que no diga mentiras, exactamente. Es una buena manera de decir. Pero lo importante es esto, de que si sale usted los compadres, o el amigo, o la comadre, o la persona que vive con esa persona, el 99%, señores, y los hemos ya sentido y mirado, y me han dicho a mí en mi oficina, de que también le están preguntando por documentación a esa persona. También le están preguntando. Y esos agentes tienen la autoridad de detener a esa persona, aunque no se esté buscando. ¿Qué quiere decir eso? De que hay que mantener la calma, hay que mantener la honestidad, pero también si la persona está ahí, hay que también decirle de que responda. Pero si usted o sus familiares no tienen documentación, nuestra recomendación es de que no salga. Ahora, otra cosa muy importante. Ya como abogado, uno le dice estas cosas, como dijo Les, tiene que estar preparado. Gracias a Dios que hay muchísimos abogados latinos ahorita ya, que pues están haciendo estos servicios. tengan una consulta, dos consultas con personas, con abogados, para que usted tenga la tarjeta, tenga la autoridad de ese abogado, de confianza suya, para que usted diga que ese es su abogado. ¿Por qué? Porque cuando usted está detenido, si llega a una detención de migración, o muchas veces de policía, usted tiene la oportunidad y el derecho, el derecho constitucional de decir que usted no puede hablar con nadie y que usted quiere consultar a su abogado. Ahora, no sé si todavía hay copia. Puse unas, unas doscientas copias de hojas azules en la mesa de afuera. Llévense una de estas hojas. Ahí tiene ciertas documentaciones de lo que tienen que decir en las puertas, de las opciones que pueden tener personas como ustedes. Y aparte de eso, importantísimo, de que a todas aquellas personas que tenemos ahorita ciertos, ciertos antecedentes penales, antes de meter alguna aplicación, antes de procesar alguna audiencia, consulten un abogado, un abogado para que les diga si ustedes tienen ciertos antecedentes de que le van a poner en problemas. Así es que ese es un segundo punto que quiero cubrir con mucho, con mucho empeño, de que consulten un abogado, tengan una persona de confianza y hasta cierto punto me han dicho varias personas, ahora en la tarde, a las tres de la tarde, licenciado, quiero que usted sea mi abogado de planta. Le pregunté, ¿qué es eso? Dice, bueno, yo quiero tenerlo a usted, cóbreme lo que usted piensa que es razonable y quiero que usted esté a mi disposición si yo le hablo a las tres de la mañana o a las once de la mañana, quiero que usted esté ahí. Y estamos haciendo ese proceso para facilitar la representación. Pero lo más importante, como dijo la señorita Les, es de estar preparado. Si ustedes no han preparado un plan, si no tienen un paquete que tengan todas sus informaciones, háganlo lo más rápido posible. Ahora, quiero también tomarme un segundito porque todavía tenemos dos presentaciones más y luego vamos a abrir a preguntas. Muchas de ustedes tienen preguntas y les vamos a dar esa oportunidad. Quiero presentar a dos personas inmediatamente, si me permiten. Primeramente, quiero presentar a una miembra también de la mesa directiva que ha hecho un trabajo tremendo para nuestra comunidad y que lo sigue haciendo, la señorita Cecilia Iglesias. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por estar con nosotros. La siguiente persona que nos va a hacer una plática para también usar los recursos y quizás entender muchísimo más lo que tenemos que hacer es la señora o la señorita Susan Cadora, que es una de nuestras representantes en una organización muy, muy efectiva, Catholic Charities. Señorita, pásele, por favor. Buenas noches a todos y todas. Soy Susan Cadota de Caridades Católicas y estoy aquí nada más para explicar un ratito de nuestros servicios y también quiero agradecer y felicitar a todos ustedes de estar aquí porque estás aquí para educarse y entender mejor cómo prepararse, como dijo la abogada Lisa, ¿verdad? Y también quiero agradecer al congresista por tener una reunión como esta porque, por ejemplo, mi congresista no está haciendo ninguna reunión comunitaria como ustedes. Yo vivo en Huntington Beach y él no está haciendo ninguno y para mí es un poco triste, pero aquí estamos y voy a explicar un poco, aquí está una lista de unas organizaciones más que todo no lucrativos que pueden ayudar a la comunidad nuestro número telefónico ahí está en el segundo punto. Estamos más que todo nuestras oficinas como nuestro programa de inmigración están en la esquina de la calle 17 y Cabrillo. Ahí está escrito nuestra oficina administrativa pero nuestras oficinas de inmigración están en la calle 17 y Cabrillo ahí mismo en la esquina. Y como servicios tenemos nuestra oficina allá y estamos allá todos los días para atender a la gente de lunes a viernes más que todo pero también estamos afuera en la comunidad como hoy estuvimos en la Jabra ahí en el norte del condado ofreciendo nuestros servicios en una parroquia como una feria de ciudadanía y hoy atendimos como 60 personas para ayudarles con información y también servicios para hacer su ciudadanía. Y hoy en día en este año podemos ofrecer nuestros servicios como ciudadanía y de DACA gratuita porque hemos recibido unos fondos del gobierno del estado de California y entonces es una oportunidad para ustedes también. Tenemos unas sesiones de información de ciudadanía cada miércoles de las 9 y media de la mañana y a las 5 de la tarde y es una manera para educar a la gente qué son los requisitos y qué tipo de información uno necesita para llenar su solicitud y tener una cita con nosotros si ustedes quieren o si ustedes quieren ir a otro lugar para hacer su formulario o su solicitud oficial pero es algo para ustedes. Tenemos también clases de ciudadanía es algo hoy en día estamos llenos los clases están llenos de estudiantes porque hay tanta gente que quieren hacer su ciudadanía y soy la maestra de dos clases y uno de mis estudiantes están aquí también pero y por eso necesitamos más recursos de este tipo para educar a la gente para pasar su examen en inglés y también en español porque hay gente hay mucha gente que califica para hacer el proceso en español y ellos también necesitan ayuda y por parte de nosotros de Caridades estamos enfocando más que todo la gente que tiene que hacer el proceso en inglés ok y aquí hay una mesa de Caridades Católicas allá afuera y hay una volante así con una lista de todos nuestros servicios entonces ustedes pueden ver porque ofrecimos no solamente de DACA ni ciudadanía pero peticiones familiares y todo una mezcla de servicios de inmigración y ciudadanía también como asilo para ayudar a una gente para el proceso de asilo y perdón varias cosas y pueden hacer una cita para una consulta y empezar su proceso con nosotros y luego aquí también hay otras organizaciones no lucrativas como World Relief y una de la referencia de abogados ok ok el Orange County Bar Association donde hay para referir a abogados también ok entonces yo creo can you mention in English really quick your Bar Association no what you just said oh ok ok so Catholic Charities is a non-profit organization we have our office at 17th and Cabrillo and we offer for example right now DACA and citizenship services for free of course you still have to pay the government unless you qualify for a fee waiver but our services are free because we've received a grant from the state of California we have some flyers out at a table and at that table it has a long list of all the different immigration and citizenship services that we offer we're out in the community too like today we were up in La Habra in the north of the county next month in a couple weeks we're going to be in Orange at La Purisima Parish in South County too down in like like the Mission San Juan Capistrano where we do like one day citizenship fairs and screenings for different people and so I think with that I guess we're late Susan thank you so very much thank you so very much many of you already know the wonderful work of our Catholic Charities and we will continue working with you we will continue working with them because they are critical and essential to our community les damos las gracias a Susan otra vez por estar aquí con nosotros porque su organización Catholic Charities que quizás muchos de ustedes conocen ha hecho un trabajo tremendo acuérdense una cosa ahorita vamos a presentar a otra persona pero después de eso vamos a tomar el nuestro congresista va a tomar sus preguntas vamos a hablar acerca de preguntas que usted tiene y vamos a ver si le podemos dar unos consejos generales una de las cosas que hemos notado a veces de que la persona tiene un punto específico personal y quiere pues decir todo su como diría todo su historial le queremos recomendar que nos haga unas preguntas generales y luego ya después que se termine el programa yo y otras personas vamos a estar aquí y le podemos consultar con un poquito más detalle en su asunto especial así es que por ahorita la siguiente persona que tenemos y que va a hablar de un programa muy importante es el señor Sergio Trujillo que es el director de hermandad mexicana una organización que ha estado aquí con nosotros por años y que le debemos mucho y él va a hablar de un programa que se llama DACA que quizá muchos de ustedes ya son familiarizados y que este programa quizás pueda crecer mucho más Sergio con permiso un aplauso para Sergio bueno muchas gracias a todos gracias a la escuela de Santana por tenernos aquí y voy a hablar brevemente de algunas cosas que hacemos en hermandad mexicana y voy a empezar a tocar DACA con un poco más de detalle primeramente aquellos que levantaban la mano anteriormente que les preguntaron si eran residentes es tiempo de ser ciudadano si es de que ya tienen los 5 años de residencia para que votemos por candidatos como el congresista Lu Correa muy importante para la comunidad para ser la ciudadanía como lo mencioné tienen que tener 5 años con la residencia tienen que demostrar que han vivido en el país por los últimos 5 años tener información de los últimos 5 años sobre viajes fuera del país empleos y lugares donde han vivido también tienen que demostrar tener un buen carácter moral me refiero a no tener problemas con la ley y si es de que alguien tiene problemas con la ley en hermandad mexicana tenemos abogados que pueden ayudar para limpiar el récord o para cualquier otro problema emigración subió el precio durante la última semana de diciembre del año pasado y voy a mencionar esos precios para las aplicaciones que estoy voy a mencionar por ejemplo la ciudadanía ahorita está costando 725 para aquellos igual que tienen tarjeta de residencia y tal vez no estén preparados para la ciudadanía y les gustaría simplemente renovar la residencia necesitan aplicar antes de 6 meses que se expire el documento y demostrar la siguiente información la tarjeta de residencia en sí su tarjeta estatal y su seguro social tiene que asistir a una cita de huellas donde la van a tomar fotografías y emigración igual subió ese precio a 540 y ahora para la acción diferida el presidente Trump ha dicho que en este momento no va a tocar a los estudiantes las personas que tengan el programa el programa de DACA entonces es importante que si sus hijos califican para este programa se inscriban y tengan este permiso de trabajo para las personas que van a aplicar por primera vez para la acción diferida o DACA tienen que demostrar que llegaron al país antes de el 15 de junio de 2007 y antes de haber cumplido los 16 años de edad también tienen que demostrar que han terminado mínimamente un programa de GED o diploma de high school o que están inscritos para terminar cualquiera de los programas por ejemplo sus hijos que están en high school eso es lo que pide inmigración la evidencia tiene que ser mensual desde el tiempo que pide inmigración que es el 15 de junio del 2007 para los que están estudiando son los récords de escuelas hasta el día de hoy que va a aplicar inmigración está cobrando 495 para aplicar por primera vez para los que tienen el permiso de acción diferida todavía se puede renovar y lo digo como las personas que no han aplicado es bueno tenerlo porque es una protección muy importante para esos miembros de su familia para la renovación tiene que tener evidencia de los últimos dos años desde el momento que agarraron la última tarjeta hasta hoy tienen que tener el permiso de trabajo en sí seguro social y su identificación estatal también pueden usar evidencia como facturas mensuales cualquiera impuestos documentos de empleo como los paystuffs y documentos de escuela como los transcripts inmigración cobra el mismo precio de 495 por la renovación también algo que quiero repetir que se ha mencionado anteriormente es lo de sus derechos en caso de que alguien toque su puerta o lo miren en la calle es muy importante recalcar estos puntos aunque los hayan dicho anteriormente hemos estado pasando tarjetas verdes en la parte de afuera y esas tarjetas verdes se doblan para que se pongan dentro de su cartera o en cualquier bolsillo y lo saquen y lo lean o viene una parte en inglés en caso que se chiven y no quieran hablar con el oficial de inmigración y simplemente se lo enseñen rápidamente lo voy a leer porque es muy importante que lo tengan en la mente no abre la puerta si un agente de servicio de inmigración está tocando a la puerta si el agente dice que tiene una orden de cateo pídale que la pase por debajo de la puerta para verificar que esté firmada por un juez o un magistrado y el segundo punto no le diga nada a la gente del servicio de inmigración si trata de hablar con usted usted tiene el derecho a mantener callado usted tiene derecho a hablar con su abogado y como la mencioné anteriormente tenemos un número de abogados que ha trabajado con la comunidad por muchos años y también en la hermandad mexicana y por último otros servicios que les ofrecemos en nuestra oficina es lo que le mencioné anteriormente tenemos abogados para limpiar su récord para que le ayuden todos los trámites migratorios eso que se llama Sponchman estamos trabajando con nuestros abogados para empezar a crear las cartas de poder para en caso de que algo negativo les pase alguien de su familia se encargue de sus bienes y también de sus hijos tenemos abogados para ley familiar divorcios y custodia y también servicios de impuesto y finalmente tenemos este tipo de pláticas de conozca sus derechos con planes de acción en la comunidad por ejemplo marchas cada miércoles de 6 a 7 en nuestra oficina y la dirección pues viene al final se pueden inscribir a nuestra página de Facebook o seguirnos en Twitter y tenemos toda la información más relevante sobre lo que les interesa que es el problema del líder Trump gracias muchas gracias Sergio dos puntos que quiero cubrir antes de que pasale el micrófono a nuestro amigazo Lu es de que una cosa muy importante todos nosotros conocemos a notarios públicos ¿verdad? los notarios públicos en nuestros países de Sudamérica también son abogados aquí no aquí no más hacen documentación traducciones pero no le pueden dar un comentario no le pueden dar un consejo legal y por ley yo tengo que decirles a ustedes de que si ustedes quieren hacer un proceso migratorio yo les recomiendo de todo corazón de que busquen un abogado de confianza para tener una consulta y no hasta cierto punto tener la oportunidad de hacer de hacer un trabajo donde verdaderamente no lo pueden responder completamente así es que yo recomiendo de que busquen la facilidad de tener un contacto con un abogado de confianza suyo segundo es de que como dijo Sergio el programa de DACA y quiero desolarlo muy abiertamente muchos jóvenes y muchas familias no quisieron aplicar por ese proceso porque tenían temor tenían temor de que iban a tener el gobierno sus informaciones y todo eso Dios quiera que no se use eso pero hasta ahorita ese proceso todavía está activo que quiere decir si usted tiene un joven o una jovencita que llegó antes de que tuviera 16 años y llena los requisitos que habló Sergio esa persona yo recomiendo que consulten un abogado para ver si esa persona puede meter una aplicación es muy muy importante hay que tomar ventaja de todas las opciones que tenemos no se nos olvide eso señores y señoras así es que le paso la voz aquí a a nuestro congresista porque hay varias preguntas y si tenemos la oportunidad Dios quiera que las podemos responder de la mejor manera posible Luz ¿Tienes una pregunta? ¿Como pueblos santuarios están protegidos de de la deportación? Bueno Luz esa es una buena pregunta porque esta ciudad pasó una resolución para establecerse como ciudad sacturiana ¿qué? sacturiana santuaria santuaria perdón mi español este y lo que quiere más decir más que nada señoras y señores es de que no se le está dando la facilidad ni ni le está dando la orden al departamento de policía para que ellos trabajen con emigración ¿qué quiere decir? que en el pasado muchas veces cuando ustedes fueron detenidos por un DOI o sacaron tiquetes o algo así normalmente esa información se podía pasar al departamento de migración lo que está haciendo nuestra ciudad gracias a Dios es de que está diciendo de que no quiere que el departamento de policía pase esa información a la migración y eso les va a ayudar nos va a ayudar muchísimo aparte de eso en la ciudad de Santana como un santuario también está buscando maneras como representar a las personas y también como ayudar a nuestra gente porque somos muchos ya aquí en Santana de que somos ya sean residentes o somos personas que no tienen todavía documentación ¿entendieron eso? sí segunda tengo 18 años en los Estados Unidos y tengo el permiso TPC TPC tengo riesgo de que me deporte o que eliminen el permiso eso es buena pregunta ahorita no hay ningún cambio por los programas de TPS eso es como para personas de algunos países que tienen permiso de trabajo y protección y todavía la administración Trump no ha hablado de cambiar este programa pero nadie sabe en cualquier momento que ellos quieren cortar el programa por alguno de los países sí puede ser pero ahorita no hay ningún cambio y no sé si el Congreso ha escuchado algo diferente en el gobierno federal no hay ningún usted no ha escuchado nada sobre algún cambio de TPS ¿verdad? no no ha habido nada pero es importante que sepamos esto de que aquellas personas que tengan ese permiso aunque lo tengan ese permiso no te va a cuidar de todas las maneras posibles si te metes en un problema criminal si tienes un incidente criminal en la cual tú eres la persona que es responsable te pueden meter problemas y quizás en el futuro te pueden quitar ese permiso así es que hay que cuidarnos y hay que estar viviendo de la mejor manera posible tengo cita con la migra en ocho días y tengo un DUI ¿qué probabilidad hay que que sea deportado? depende qué tipo de cita tiene no sé si es una entrevista por la residencia o es corte o es con la policía de inmigración pero los DUIs son como la gente piensa que son delitos menores porque sale así en este estado pero tiene que entender los cargos entre las leyes de inmigración y por parte de las leyes federales los DUIs son un delito muy grave y serio entonces la gente que tiene DUIs ahorita en mi opinión es mejor que no aplica por la residencia tampoco por DACA tampoco por cualquier otro tipo de recurso porque si fue algo reciente seguramente ellos pueden negar cualquier aplicación y si tiene varios ok el gobierno va a pensar que tiene problema con alcohol o con drogas y ellos si pueden como poner su caso en el proceso de deportación una de las cosas es muy importante lo que dijo ella pero una cosa muy importante también si ese DUI ya ha tenido por varios meses o años o quizás como muchas personas que han venido a mi oficina y dicen no tuve un DUI hace dos o tres años es importante que se consulte un abogado para mirar la situación para buscar maneras de saber si se puede hacer un cambio quizás quitarlo de un proceso que se llama expungement que pueden ustedes usar para quitarse esa documentación y muchas veces eso les ayuda no es una garantía pero si es importante de que si usted tiene cita con inmigración como dice Liz Lisa si va a ser una audiencia con un juez por favor lleven un abogado si es que pueden y si tienen esa opción segundo si es una como quien dice una consulta con el abogado quiero que ustedes les digan completamente y muchos de nosotros hablamos de esa manera que historial criminal has tenido para estar seguro de que vamos a poder darte una ayuda y prepararte porque muchas veces cuando va uno a la corte aunque vaya con un juez lo primero que te dicen jueces es que usted tiene historial criminal y muchas veces yo digo señora jueza o señor juez cual es el historial tiene un DOI y muchos jueces los jueces pueden decir esto o aquello pero muchos jueces lo toman personal y dicen tu cliente licenciado está poniendo en peligro a nuestra comunidad y si uno ya va mejor preparado y lleva una manera de explicar las cosas con más detalles puede que no vaya a tener ningún problema la única cosa que quiero clarificar porque hay muchas personas que piensan cuando limpia su récord criminal como con un expungement que sirve por inmigración y no sirve por nada hay la posibilidad que puede reabrir el caso y cambiar los cargos cambiar la sentencia eso es algo diferente pero los expungements no sirve el gobierno federal va a ver cualquier convicción que usted tiene no importa si fue como limpiado o expunge especialmente cuando hay más de uno exactamente sí exactamente Sergio ¿cuál es su pregunta? También les quiero decir que si saben que tienen un problema pero no se acuerdan exactamente qué fue qué pasó cuando pasó se pueden tomar el récord de huellas para pedir esos récords y ver todo el historial porque eso es muy importante cuando hacen trámites de migración hay veces que se les va uno o no se acuerdan cuando fue exactamente qué pasó a lo mejor ni les dieron récord pero es muy importante sacarlo es algo que le podemos ayudar nosotros también a sacar ese tipo de récords I just want to mention in English because I think this is really important the question had to do with DUIs and whether to show up for an appointment if you have a DUI DUIs are considered serious offenses in immigration law if you have a DUI you need to seek counsel from an attorney and I would recommend at this point not to apply for DACA especially if it's a recent DUI or for other types of benefits to legalize your status because there are potentially significant immigration consequences when it comes to DUIs a mí me negaron la mica hace 20 años y quiero saber si puedo volver a arreglar pidiendo perdón si esa persona si esa persona fue detenida por inmigración o trató de pasar y no pudo pasar lo peor que puede hacer una persona en esas situaciones es tratar de usar documentos con otro nombre en otras palabras muchas veces hay uno de emergencia va para México para Salvador y cuando regresa dice bueno voy a agarrar la documentación de mi primo de mi prima y lo presenta y lo agarran eso es un fraude federal va a ser muy difícil de que se pueda arreglar o pedir un perdón pero muchas veces si hace 20 años usted fue detenido por inmigración yo recomiendo de que consulte un abogado para que ese abogado no solamente lo que dijo Sergio de que puede puede revisar su archivo policiaco pero también hay un proceso migratorio en el cual podemos consultar una manera de cómo traer todos sus archivos al presente y mirar de qué manera tienen su apresión de migración de hace 20 años muchas veces se puede pedir perdón muchas veces ya no se puede hacer nada según la eso tiene que tener mucho que ver en la situación específica ¿algún otro comentario? qué derechos tiene una persona que tiene más de 20 años aquí y tiene hijos nacidos aquí ok bueno esa es una buena pregunta que muchas personas tienen su hijo tiene que tener 21 años ok para introducir una petición por sus padres pero algo importante es que usted tiene que entender o saber si introduciendo una petición va a servir ok porque hay muchas veces si el padre tiene deportaciones tiene convicciones criminales no es buena idea para empezar un trámite que no puede terminar o no está elegible por el perdón y necesita un perdón entonces un abogado tiene que ver el caso para estar seguro que usted tiene el derecho y la posibilidad si no hay cambios en el futuro que puede arreglar por parte de su hijo pero los hijos tienen que tener el mínimo de 21 años para ayudar a sus papas children that are born here need to be at least 21 years of age in order to file a petition for their parent but it's very important that attorney assesses the case because filing the petition may not benefit them in the future they may not be eligible to obtain the residency because of criminal convictions or past deportations they may not be eligible for a waiver or pardon so it's really important that you're certain that just because your child is 21 that not only can they file a petition for you but that you'll be eligible to ultimately get your permanent residency Esa pregunta también es muy importante porque muchas personas especialmente que no son abogados le dicen a nuestra comunidad o ya tienes un hijo de 21 años ya puedes arreglarte lo malo de eso como dice Lisa es de que tenemos que mirar las circunstancias y muchas veces si no agarra ese perdón que es muy específico y muchas veces muy dificultoso de agarrarse porque uno de los requisitos principales parece perdón es de que la persona la persona que está siendo patrocinada por su hijo tiene que ser necesitada en el país de Estados Unidos extremadamente y si no hay una manera de establecer ese extremo la persona que va a aplicar la persona que está siendo patrocinada va a tener que salir del país por muchos años muchas veces a tres o hasta diez años así es que es muy importante de que consulten un abogado antes de hacer esa aplicación y no es cualquier persona porque solamente los padres o esposos que son residentes permanentes o ciudadanos puede calificar los hijos no cuentan por algunos perdones entonces eso es otra cosa que tiene que ver si la persona tiene un miembro de su familia que califica mi hija va a cumplir veintiún años quiero saber si ella puede pedirnos para una residencia la misma respuesta en la misma respuesta pero una cosa muy importante cuando ustedes estén preparando su digamos su información personal y si da la desgracia de que ustedes son detenidos el hecho de que usted tiene hijos nacidos aquí es una ventaja una ventaja es que es muy importante mantener en su archivo como le dijeron anteriormente su acta de nacimiento de nuestros hijos la información de la escuela del trabajo y toda esa información pero si cuando tiene cuando tiene su hijo o su hija veintiún años consulten a un abogado de migración para mirar a ver si hay opciones a ver si hay opciones para procesar algo que le puede ayudar inmediatamente puede reclamarme mi hija sin que tenga que salir del país tengo veintisiete años en el país la misma respuesta deje de decir otra cosa mucha gente piensa dos o tres cositas una me hablaron hace como unos tres días cuando miraron las nuevas las nuevas órdenes del presidente que dice ahí de que el presidente está dando órdenes al servicio de migración que todas aquellas personas que tengan menos de dos años son prioridad para sacarlos del país y esa es una nueva regla que pasó hace unos días y me habló alguien diciendo Alfredo yo tengo ya cuatro años quiere decir que ya ya no 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 señor eso no es la respuesta muchas personas desgraciadamente que tienen 15 20 25 años y nunca han aplicado el hecho de que estén aquí por 20 años o por 10 años no les ayuda pero si les ayuda vuelvo a repetirle porque está uno mirando las situaciones y las opciones de que usted que si usted está detenido por inmigración y está yendo a un proceso de deportación el hecho de que usted tiene más de 10 años en este país es un mérito muy apropiado porque si tienen menos de 10 la mayoría de veces usted no va a calificar para quedarse en este país con otros requisitos pero es importante mantener información hacer sus taxis ojalá que hayan hecho sus taxis por muchos años mantener información de todas las personas que han vivido con usted y donde han vivido y que trabajo han tenido porque toda esa información es muy importante y necesaria ahorita compramos casa aquí en Santana que nos recomienda hacer si nos saca la inmigración bueno tiene dos opciones general puede poner a sus hijos en el título para que ellos tienen poder derechos si son adultos o tiene que ser un poder de ¿cómo se llama? poder legal para que alguien puede vender la casa rentarlo hacer negocio por usted es muy importante y esa pregunta es muy importante ahorita porque muchas personas están pensando en esas situaciones no solamente de propiedades de negocios de familia de hijos y todo es importante que consulten un abogado para que tengan un proceso tengan una documentación legal una documentación legal para que en el futuro si usted le pasa o usted le da autorización o si le está dando el poder de abogado o el poder de 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 otra de otra persona de de venderla o de mantenerla es importante de que usted mantenga el control basado en ese proceso porque si no vamos a mirar muchas desgracias en el futuro un amigo oh pues yo no te preocupes yo la cuido yo te la vendo ¿qué pasa? seis meses ya se vendió el amigo ya se fue para no sé de dónde y no se va a encontrar así es que por favor si tienen esas necesidades consulten un abogado ya estamos haciendo esos procesos para que las personas se sientan no solamente comprometidas pero también cuidadas en sus situaciones personales y es importante de todos modos que empiecen a ver ese proceso por si aunque no los deporten si siguen viviendo aquí se mueren ustedes quien queda en la casa como se arregla entonces es buena idea que empiecen a arreglar esos casos esos casos otra pregunta yo tengo una niña especial ¿podría calificar para una visa? ok esto es una pregunta muy común porque la gente piensa cuando tiene un hijo con síndrome de Down con necesidades que está elegible por la residencia la única cosa que puede decir es que hay un recurso que existe que padres que tiene hijos con no solamente hijos puede ser padres también o esposo con condiciones médicos serios y difíciles ellos pueden aplicar por algo que se llama cancelación de deportación pero ese recurso esa defensa nada más existe en proceso de deportación entonces la cosa que pasa es que hay muchos abogados que tienen una aplicación de asilo sabiendo que la persona no está elegible y la preocupación que yo tengo es que ustedes no saben cuál juez para tocar su caso y hay algunos jueces que bueno aprueban casi todos los casos y hay algunos que no aprueban ninguno y usted está tomando este riesgo si usted pierde su caso y puede seguir peleando y pagando dinero a un abogado para pelear su caso pero eventualmente usted puede recibir un orden de deportación puede estar en peor situación tratando aplicar por este beneficio que si usted no aplicó del principio en mi opinión profesional es mejor juntar esa documentación y usarlo cuando es necesario con una defensa pero no para aplicar por otra manera porque como chances que usted puede ganar su caso es muy poco es muy difícil para ganar ese caso una de las muy comunidades que nos get es si alguien puede legalizar su estatus por causa de un niño especial necesito si hay problemas médicos o Down Syndrome o Autismo y la verdad es que no hay oportunidad de legalizar su estatus basado en un niño especial necesito outside de estar en procedimientos hay muchos de los atores que van a asilo aplicaciones knowing que la persona no es elegible solo para la persona en frente de un judge es un gran riesgo no sabes qué judge que van a tener para tu caso hay algunos que grant esos casos generos otros que no grant ni pueden continuar a fight tu caso a file appeals a pay la attorney pero si no perdas se encuentran a deportación y se encuentran en mucho worse situación que si no hiciera nada mi opinión es que es mejor que mantener todo de la documentación y básicamente use it as a defense when you find yourself in deportation proceedings for some other reason se ha detenido para un proceso de deportación pero si está en ese proceso de deportación su abogado tiene que meter una documentación y un historial de su hijo o de su hija para establecer de que acuérdense lo que le dije hace ratito de que usted es extremadamente necesario a la vida de esa persona que está malita o que está malito así es que mucho cuidado en eso y vuelvo a repetirle como dijo elisa de que si usted tiene esa situación no inmediatamente mete una aplicación no inmediatamente tome paso sino que consulte a un abogado de confianza para estar completamente seguro de que se puede usar ese proceso o cuando es la mejor opción para usarse mi hijo es mayor de edad 22 años y tiene edad acá él puede quedarse con sus hermanos menores si le doy una carta de poder la respuesta es sí claro que sí una cosa muy importante ahorita muchas personas están buscando cartas de poder y es muy apropiado porque porque tienen que tener una persona de confianza un familiar de confianza para estar completamente seguro de que si algo pasa de que sus hijos van a quedar en buenas manos y normalmente si hay hijos mayores de 21 años no hay ningún problema se establece esa carta de poder bajo la revisión de un abogado y para que tenga la legalidad necesaria por si en el futuro pasa algo de que esa persona puede llevarlos al hospital puede llevarlos a la escuela puede llevarlos a cualquier situación de emergencia así es que sí se puede hacer pero es importante que usted consigue alguien en mi opinión encima de su hijo que tiene los 21 años porque por ejemplo si ellos cortan el programa de DACA y él pierde esta protección y él fue deportado también entonces quien más tiene para cuidar sus hijos entonces cuando hacen esos documentos legales pueden decir primero su hijo y segundo si algo pasa y él no está disponible por alguna razón mi hermano mi tío mi vecino cualquier persona así que es importante que el hijo que es 22 y tiene DACA puede servir como guardia de los niños de los hijos pero yo generalmente recomiendo que haya un backup que también sea incluido en la guardia de la guardia si nos detiene la migración todavía tenemos el amparo bajo el amparo bajo la protección de los años no hay amparo de años no hay amparo no hay amparo de años pero si usted tiene si usted no tiene documentación y tiene aquí más de 10 años eso es un requisito que le puede ayudar en el futuro si es detenido pero lo más importante luego en esa situación es de que si son detenidos ya sean manejando ya sean la casa ya sean el trabajo de que ustedes tengan y usen su derecho constitucional de mantenerse callados y decirle a esta persona o a este agente de que ustedes tienen el derecho constitucional de hablar con un abogado eso es lo principal de que nosotros recomendamos pero el hecho de que tengan aquí 10 años 15 años 20 años la gente de migración no le va a decir oh ya tienes aquí 15 años no te preocupes no hay problema desgraciadamente esa no es la realidad señores la realidad es tener como se ha dicho una preparación un plan de acción estar protegido y tener a una persona de confianza que usted pueda hablar para que tome tome pasos y la ayude a representarse y una cosa muy importante cuando usted se ha detenido y si usted tiene hijos nacidos aquí si tiene muchos años usted tiene el derecho de pedir una audiencia con un juez usted puede decirle ¿sabe qué? yo quiero hablar con un juez mi abogado quiere hablar con un juez yo quiero una una audiencia con un juez ¿por qué? porque muchas veces abogados le pueden sacar bajo palabra con una fianza o muchas veces pueden usar ciertas opciones para ayudar a las familias a quedarse en este país así es que eso es muy importante que tener que ejercer en el momento de que usted se haya mirado en situaciones de detención sobre la tema si su tiempo aquí puede parar una deportación quiero que ustedes saben que hay un recurso que se llama en inglés day of deportation es para parar la deportación si tiene hijos con necesidades especiales o cosas así y tiene la documentación no importa que el juez le dio un orden de deportación todavía puede meter una petición con ICE con la policía de inmigración pidiendo que ellos paran su deportación por las necesidades de sus hijos usualmente ellos no permiten los dos padres pero usualmente la madre si los hijos tienen necesidades y tiene que aplicar cada año pidiendo la misma por favor para la deportación por otro año por este este razón entonces un abogado puede ayudar con ese there is although there is no recourse for the amount of time that you've been in the United States to stop a deportation there is something that's called a stay of deportation so even if a judge has ordered you deported but because of for example special needs or medical conditions of a child or a parent that's a US citizen or a lawful permanent resident you can file an application with immigration customs enforcement basically asking for mercy and that they wait a year usually they give it to you a year at a time you have to apply every year but for them to basically hold your deportation because of your children's situation they generally don't give it to both parents so parents were in removal proceedings together they generally it's the mother that gets the permission to stay behind to take care of the children but an attorney would be able to help you with that application process should it be necessary esa es una de las opciones en la cual se pueden usar sus hijos con necesidades especiales y eso es muy importante de mantener en la mente claro ¿qué le recomienda a una persona que ha hecho taxes con el nombre de otra persona? para no es buena idea para mandar sus impuestos usando el nombre o seguro social de otra persona hay una manera como alguien puede aplicar por un número de impuestos para aplicar y llenar las formas para mandar sus impuestos no es buena idea una de las cosas que nosotros recomendamos señoras y señores es de que y todos sabemos esto no es nuevo cuando viene uno sin documentos agarra uno una mica agarra uno un seguro social y muchas veces uno inventa el número muchas veces se lo compra uno lo que sea y eso es una cosa que se ha usado generalmente para hacer vida aquí en este país desgraciadamente ya bajo las nuevas leyes se le pide a esa persona que sea lo más honesto posible desde el mejor tiempo que se pueda en otras palabras si usted ahorita está usando el nombre de Juan García y su nombre es Francisco Villa entonces cámbiese el nombre lo más rápido posible busque maneras como establecer su nombre local ojalá que no haya usado ese nombre poniendo a sus hijos porque muchas familias hacen eso en otras palabras usted ha usado el nombre de Pancho Villa y tuvo tres hijos y desgraciadamente dice sus hijos papá te llamas Pancho Villa verdad pero tenemos que cambiarlo eso lo más rápido posible y buscar maneras como establecer la honestidad y quizás es importante de que vaya a consultar un abogado porque muchas veces incluyendo aquellas personas que han buscado manera como sacar su licencia ahorita en el estado de California les están pidiendo sus informaciones personales y mirando a ver si es que ustedes han usado su nombre o el nombre de otra persona así es que es muy importante de buscar esa manera de cómo resolverlo lo más rápido que se pueda nos escuchamos que muchas personas están siendo captadas que no están en la lista de prioridades personas que han estado aquí por 10 años o más no crimes ¿dónde podemos descubrir quién y por qué están siendo detenidos? I would say that's probably the job of an attorney to look into and to investigate so it's not just crimes but people have to understand it's also people who have prior removal orders they've been caught at the border they've been ordered removed by a judge they never left the United States they have other immigration violations so I know it's never very clear why someone may be picked up but it's something certainly that an immigration attorney can look into and investigate and communicate with immigration customs enforcement to find out you know one of the things that we normally do in those situations and I'm going to respond in English and say the question was asked in English is that we have a process by which we can actually look into your criminal also your immigration details and background so we can go into getting these reports and establish what were some of the problems you've had over the years what problems you had on immigration because some people have said to me Alfero I used the name of Juan Garcia when I attempted to cross over the border but they didn't take any fingerprints they didn't take any pictures so it's probably not in the system well sometimes believe it or not even with that process your name is still there and so when you have that kind of a situation you want to make sure that you consult an attorney to make sure that we look into those issues and make sure that you don't run into any problems before you actually apply for something I'm going to say I'm going to say despertar y reconocer que el peligro ha existido pero ahora está en la cara y por favor un plan de acción número uno no le nieguen a sus hijos la educación apliquen para esa beca el marzo el día es el último día que pueden aplicar esa beca por favor no le nieguen a sus hijos por miedo la educación de la escuela a la casa del trabajo a la casa portense bien ya están grandecitos un abogado un abogado un buen abogado gasten mejor el dinero en un abogado que en una cervecita eh ya saben de lo que estoy hablando por favor un buen abogado y no una persona que los va a robar y si le van a rezar a la virgencita no le recen por un milagro recen que les dé la fuerza para tomar acción ya no hagan desidia primero un abogado cuídense bien porque las cosas no están bien pero no han estado bien por mucho tiempo hasta que vamos a despertar si son residentes háganse ciudadanos porque esa mica se la pueden quitar señor abogadito señoras y señores estamos llegando al final quiero darle las gracias por su atención fueron ustedes un público muy 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 apropiado ojalá que hayan hayan este tomado en cuenta nuestras recomendaciones nuestros consejos y ojalá que podamos ayudarlos de alguna manera o de otra pero antes que nada quiero darles que me acompañe a darle un aplauso tremendo a nuestro congresista nuestro congresista Lu Correa por favor Lu, thank you so much gracias un aplauso a todos los que están aquí dedicando tu tiempo gracias 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 y que tengan buenas noches y ahí lo miramos a ratito a la comida gracias 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 porque federal legislación y federal executive orders are constantly changing es importante que nos update nuestras familias y es importante trabajar con nuestros padres para entender que hay cosas que necesitan hacer en términos de proteger ourselves de lo que ocurre en términos de inmigración por ejemplo en el evento de lo que ocurre con nuestros padres lo que plans tenemos para nuestros estudiantes en caso de los padres no más de ahí ¿Qué tipo de encouragement te darás para los padres para los padres para los padres para los padres que la sanidad unipide es un safe y no peligros para la educación para los estudiantes y la familia de los padres y la familia y la familia y la familia de los padres